Llega el campeón de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, el águila italiana, Marco Corlione! Él es llamado el caballero de los engordados, señoras y señores, ante ustedes, ¡Paliente! La modernidad de la lucha libre, aparece en este escenario, el príncipe de plata y oro, con la bendición de Fray Tormenta, ¡Místico! Señoras y señores, ¡Se han consolidado como la nueva generación dinamita! Es así como arriban hasta este cuadrilátero, en este encuentro estelar, ¡Sansones! Aparece un imparable de los engordados, ¡Cuatrero! El grito de guerra, se apodera de este territorio, señoras y señores, con ustedes, ¡Último guerrero! ¡Cuatrero! En un encuentro super estelar, en relevos australianos, ¡Lucharán! A dos de tres caídas, sin límite de tiempo, como capitán del bando rudo, de otro nivel, ¡Último guerrero! Capitaneando la esquina técnica, el moderno príncipe de plata y oro, ¡Místico! ¡Réferí en turno, el Tirantes! ¡Llegamos al momento super, super, super estelar! En la Arena México, al África, adiós, por supuesto, a las damas estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¡Primera caída! En esta empresa de ochenta y cuatro años de historia, ¡Ahí está la danza guerrera! El hombre, que es de otro nivel, que se reporta listo para medirse ni más ni menos, con el joven de plata y oro, el príncipe, los dos capitanes frente a frente, señoras y señores, en una confrontación que data ya de mucho tiempo, desde que apareció un místico como tal, en esta nueva etapa se topó con pared, y esa pared se llama el luchador de otro nivel, ¡Último guerrero! Un rudo importante, imponente, en la lucha libre mexicana, con gran fortaleza, con gran sabiduría, otra prueba de fuego para el joven de plata y oro, ¡Leo Magadán! Aquí nos tenemos a estos dos hombres que se conocen a la perfección, el referee, que es el tirante, se planta frente a ellos, para checar los signos vitales de ambos gladiadores, ahí está el último de su estirpe, último guerrero, que se monta en su caballo para tratar de ser el caudillo, de estos nuevos dinamita de Lagos de Moreno, Sanzón y Cuatrero, ya nada más la danza, entre estos dos hombres, místico seminarista, llevando la mejor parte, místico puede saltar, pero queda en amago, y ahí está el Cuatrero, poniéndose enfrente de este gran ídolo de la afición mexicana, entrada de Marco Corleone, con el lavadero integrado, enfrente tiene al Cuatrero, vamos a ver de qué cuero salen más correas, y aquí está la reacción de las damas, Julio, cierra la boca por favor. Sí, eso tú tranquilo, Julio, tú tranquilo. Se le va a meter una mosca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que sí es una gran oportunidad, hay que admitirlo. Salió tu otro yo, mi otro yo. No, 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 es una oportunidad súper estelar, de otro nivel, por supuesto, para los jóvenes dinamita. Bueno, esta dama sigue ahí, fantaseando con Marco Corleone, que sigue haciendo de las suyas, los jóvenes dinamita ya en un turno estelar, y así están cobrando venganza, por esa coquetería de Marco Corleone, por esa burla de Marco Corleone, ahí en el pasillo de la fama, entre tanto el Tirantes, que anda regodeado, así como si tuviera coche nuevo este Tirantes, ahí enfrentando, y poniendo en su lugar a los científicos, el martirio de Marco Corleone continúa. Vamos a ver qué pasa en esta confrontación súper estelar cuando aparece Sansón Dinamita, y si está Sansón, por supuesto, está su fraterno, ni más ni menos, que Coatrero Dinamita y el capitán Último Guerrero. ¡Qué zapatís, un jarabe tapatío sobre la humanidad! El luchador del noble corazón. Ahí están los nuevos hermanos Dinamita, la nueva generación, hoy con un padrino de lujo, como es el Último Guerrero. Llegó primero Sansón, ahora Coatrero, están tomando al valiente. Aquí viene el Último Guerrero, con el Sentón de la Muerte, sobre valiente. Y los Dinamita lo toman así, de esta manera. Otra vez hacia la esquina, hay sincronización en esa esquina ruda. Una combinación a la Comarca Lagunera con Jalisco. Y ahora van sobre el Príncipe de Plata y Oro, Místico, que es el capitán de esa esquina científica. Observa la distancia Corleone, el valiente todavía no se recupera, la lucha de un solo lado. Y Místico, en problemas, de lado a lado, así. En todo lo alto, y lo espera Sansón. Con los pies por delante, me parece que está liquidado Místico. Ahí se acerca el Último Guerrero, pero todavía quieren más Tormento. Parecía que lo podían liquidar, sin embargo, continúan en esta labor. Devastador a los ruros. Y otra vez. Echeren ustedes. Ahí está, sí, sí, sí. Y viene, de esta manera, Coatrero. Dos, tres, fuera. Sí. Los hermanos Dinamita. Hoy, alterrando con los grandes. Y con el Último Guerrero, se están anotando esta primera caída. En este local, donde vemos a este público que se ha dado cita, en buen número, para disfrutar de la magia, de la belleza, de la espectacularidad que tiene la lucha libre. Porque los rudos son solidarios, trabajando en equipo. Vemos como Último Guerrero, haciendo uso de unos movimientos letales en todo de la muerte. Vemos un movimiento sincronizado por parte de la nueva generación Dinamita. Coatrero, este movimiento letal, efectivo, sobre el Príncipe de Plata y oro mítico, tirante, que está entrenando coche. Cuenta, una, dos y tres. Y los técnicos se llevan la primera caída de la lucha estelar. Aquí en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, señores. Continuamos, señores y señores, acciones ya de la segunda, segunda caída. Son el silbatazo y la masacre no, no se ha detenido. Nos Dinamita con el Guerrero Lagunero, con el último Guerrero haciendo y deshaciendo en contra de las humanidades de sus enemigos. Es un festín de rudezas, Leobardo Magadán. Tal es así, Julio César Rivera, aquí está Marco Correone, que se trajo el lavadero por si alguien quería lavar. Artimaña en el Montonero, tres contra uno. Los nuevos Dinamitas se lanzan de esta manera sobre la humanidad del estadounidense. Marco ya no pone resistencia. Marco Correone va a sufrir esto del último Guerrero. Bueno, pues así están las cosas. Observen ustedes al último Guerrero. Este es Dinamita Pura. Cuadrero Dinamita. Herederos. Bueno, pues de un grande como fue, como sigue siendo, 100 caras. Y que la próxima semana es que ha venido. Efectivamente, una auténtica leyenda viviente. Y ahora va, sobre el valiente. Y nada más. Sansón. Y donde está Sansón está Cuatrero. Y ahora también, el luchador de otro nivel. Último Guerrero. Que así van los tres. Sobre el valiente. Este es el estilo. Que les gustan los Dinamitas. Se han visto asentados. Se han visto serenos, seguros. En esta participación. Recibiendo la gran oportunidad. Y van sobre Marco Correone. Que ahora muestra la habilidad. La agilidad. Haciendo fallar a los rudos. Aquí viene la plancha. Sobre el último Guerrero. Bien podía contarle ahí tirantes. No lo hizo. Y atención, porque viene valiente. A las extremidades inferiores de Sansón Cuatrero. Y Místico. Sacando a Cuatrero del cuadrilátero. Y va a enfrentar al último Guerrero. Aquí viene. La palanca. La Mística. Le arranca la rendición al último Guerrero. De capitán a capitán. Así está terminando. Ha habido aficionados esta segunda caída. Viniendo de atrás. Un chispazo. La velocidad. El ritmo. La espectacularidad de los técnicos. Y para culminar. La Mística. La llave de las grandes victorias. De los grandes triunfos. Conseguido hoy. Ante el último Guerrero. De esta segunda caída. Venga. Pero que bonito es lo bonito. Para muestra un botón este movimiento. Aéreo espectacular. Por parte del príncipe de plata y oro mítico. Dejando fuera al último Guerrero. Capitán del bando rudo. Del bando de la maldad. Del bando oscuro. Los capitanes. Frente a frente. En el centro de la arena México. Los técnicos. Se llevan esta segunda caída. Próxima semana. Señoras y señores. Noche inolvidable. En la México Catedral. Leyendas mexicanas. El Rayo de Jalisco. Los hermanos Dinamita. Dos caras. Bano negra. Super astro. Super muñeco. Una larga lista. De figuras de leyendas. En la México Catedral. Veinte. Treinta horas. Continuamos señoras y señores. Vamos a la tercera. En esta se define todo. Y ahí el tirantes. Ha estado muy voluntarioso. Anda. Como niño. Con juguete nuevo. El valiente se acerca. Para hacerle algunas pintas. Y ya el cuatrero es el hombre que da un paso hacia el frente. Para iniciar la reyerta. Tercera caída. Toda la carne al asador. Rueda de carro por parte del valiente. Observando todos los requisitos de la lucha aérea. Pero también conocedor de la lucha terrestre. La de Ras de Lona. Ya nada más a este Sansón. Con toda la estampa de Carmelos Reyes y Encaras. Los nuevos dinamistas presentes. En este escenario. Y son apadrinados en esta ocasión. Por el último guerrero. Ahí está el valiente. A toda velocidad. Logrando sacar de balance. A Sansón. Pero solamente. Por un momento. Porque viene. El valiente de esta manera. Desde el esquivero se lanzó sobre su rival. Logró ponerlo en predicamento. Entrada del último guerrero. Ahí lo tienes Miguel. Así es. Efectivamente. No barbo. Pero llegó Marco Corleone. El luchador de otro nivel. Último guerrero. Tendrá que enfrentar. Al campeón mundial de peso completo del consejo. Otra vez. Son más fuertes. Más potentes. Hacen más daño los golpes de Marco Corleone. El último guerrero tiene también muchos recursos. Y cuidado porque están atrapando así los dinamita. A Corleone. Muy astuto el último guerrero. Se fue sobre las extremidades y meriones de Corleone. Y esto lo aprovecha perfectamente. Tanto Sansón como Cuatrero. Pero ver ustedes. Reacciona Corleone. Esquiva. Vuelve a conectar. Hace fallar a Cuatrero. Ahí lo tiene usted. Con esta agilidad. Marco Corleone la plancha. Y hace gala de su fuerza. Humillación para los jóvenes dinamita. El águila italiana es el causante de esto. Pero bueno, las acciones continúan. En vestido literalmente místico por la presencia del último guerrero. Pero el público está que arde. A pesar de que místico es un gran consentido. El último guerrero tiene sectores importantes de aficionados. Inclusive ya está por los organizados. Muy cerca de nosotros. Ahí está místico. Le mete velocidad. Le mete agilidad en las cuerdas. Es letal. El último guerrero lo conoce perfectamente. Sale disparado así. El luchador de otro nivel. ¿Qué va a pasar? Místico le mete también velocidad. Jugándose la vida. ¡Impresionante, Miguel! ¡Vaya vuelo! Espectacular. Una quebradora del valiente. Y va a tomar a Sansón. Y viene Corleone. El vuelo del águila sobre Cuatlero. Ahí lo tiene ya. Cuinta tirantes. Dos, tres, fuera. Una estaca india al final del valiente. Los técnicos Corleone, valiente y místico se están llevando la batalla. Así, de manera espectacular, el público celebra en grande. Un público dividido porque un amplio sector también es rudo. Pero finalmente los científicos hoy consiguen esta victoria en este local. Corleone, valiente y místico. Corleone, coordinándose perfectamente. Dando una demostración de ese estilo de lucha que ellos manejan. Así están las cosas. Una Arena México que luce impresionante. Maravillosa función, espectacular. Lucha de la Arena México. El príncipe de Plata y ahora haciendo uso del espacio aéreo. Volando sobre último guerrero, Marco Corleone. Sobre su tradicional plancha. Sobre Cuatlero, valiente, el guerrero más poderoso. Haciendo un nudo sobre su rival Sansón. Los técnicos se llevan la batalla. Marco Corleone, el valiente y místico. Se llevan la batalla estelar en esta tercera caída. Vean el vuelo del águila italiano. Marco Corleone aplastando al Cuaterro, el tirante. Haciendo uso. Uno, dos, tres. Y los técnicos se llevan la lucha estrella en la Arena México. Ya lo dijo el general de división Dragón Rojo Junior. Señoras y señores, gracias por acompañarnos en esa transmisión. Completamente en vivo desde la Arena México. Tenemos una cita la próxima semana en Viernes Espectacular. Viernes de Leyendas. Leyendas mexicanas. México Catedral. Gracias. Gracias. Gracias.